Remedios caseros para el dolor de huesos. Hola, mucho gusto en saludarte. Te saluda tu amiga Diana Sifuentes. ¿A qué se debe el dolor de huesos? El dolor en los huesos puede deberse a diferentes causas, por sobrecargas o lesiones, enfermedades como es la artritis u osteoporosis, y por el paso de los años, ya que al transcurrir el tiempo los huesos van perdiendo el calcio que contienen y se van desgastando continuamente. Normalmente los dolores en los huesos son a causa del desgaste en las articulaciones, que hacen que los huesos rocen unos con otros y se produzca el dolor. Veamos a continuación remedios para el dolor de huesos. Existe una gran variedad de remedios caseros para el dolor de huesos. Tú puedes consumirlo en forma de infunción, jarabe o aplicarlos de forma tópica. Otra forma de calmar estos dolores es mediante la aplicación de compresas de agua tibia en la zona afectada o baños de agua caliente con sal marina. ¿Qué es bueno para el dolor de huesos? A continuación te mostraré algunos elementos naturales que podrás conseguir fácilmente y usar para aliviar los dolores presentes. La cola de caballo, la ortiga, aceites como es el aceite de romero y aceite de eucalipto, el jengibre y las sales de epsom. Presentan bondades únicas las cuales usarás para este malestar. ¿Cómo aliviar el dolor de huesos con cola de caballo? Uno de los remedios para el dolor de los huesos que más se utiliza hoy en día es la cola de caballo. Tú puedes realizar esta infunción poniendo a hervir medio litro de agua. Cuando esté en su punto de ebullición, agregas 3 cucharadas de esta planta y dejas a fuego lento durante 4 minutos. Retira del fuego y dejas reposar por al menos 15 minutos. Consume 3 veces al día. Una de ellas debe ser en ayunas. Ortiga para el dolor de huesos generalizado. La ortiga es muy reconocida por su excelente propiedad diurética que evita la acumulación de líquidos en las articulaciones, causando su inflamación y desgaste. Por esta razón es muy usada para combatir el dolor de los huesos generalizado. Realiza una infunción colocando a hervir la raíz de ortiga en agua durante 15 minutos. Déjala que se entibie para consumirla. Bébela al menos dos veces al día, regularmente para aliviar el dolor. ¿Cómo calmar el dolor de huesos con romero y eucalipto? El romero es un excelente aliado para combatir el dolor de huesos por su excelente propiedad antiinflamatoria. Este puedes usarlo de forma tópica mezclando una cucharada de romero junto con aceite de eucalipto y realizar masaje en la zona dolorida. Te recomiendo calentar un poquito este aceite, así será más efectivo. Realiza esto al menos una vez al día, especialmente al final de la tarde, cuando las temperaturas del ambiente bajan. Jengibre. El jengibre es ideal para aliviar el dolor de los huesos en todo el cuerpo. Esto ocurre porque posee propiedad antiinflamatoria y analgésica. Todo lo que debes hacer es colocar a hervir el equivalente a una taza de agua con un trocito de raíz de jengibre durante unos 20 minutos. Deja reposar y consúmelo de inmediato. Es ideal su toma en ayunas y antes de dormir todos los días. ¿Cómo quitar el dolor de huesos por frío? Una manera efectiva de aliviar estos malestares a causa de bajas temperaturas es tomando un baño con agua caliente. Esto es ideal si tienes una tina, la llenas con agua tibia e introduces dos tazas de sales de Epsom. Así podrás tomar un baño relajante por el tiempo que sea necesario para quitar ese terrible dolor. Si no tienes una tina, puedes calentar compresas con agua caliente mezclada con una taza de sales de Epsom y aplicarlo en las zonas donde presentas el dolor. Soluciones hay. El día de hoy vamos a enviar saludos cordiales a Saúl Ballinas, Abel Alvarado, Leida Meléndez. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes les damos las gracias por ver nuestros videos. ¿Tú que me escuchas? Si aún no estás suscrito en el canal o aún has enviado tu comentario, te invitamos a hacerlo porque en el siguiente video te estaremos saludando. Al hacer brillar la luz de los demás, tú dejas que brille la tuya también. Que tengas un buen día.